Si me pierdo, tú bajas, wey, si rompemos, tú le pones tape Después de la pelea, los palpas son por ley Dime, ¿por qué quieres joder? Bueno, búscate otra broma Quieres bienvenida en esta zona, la clásica llamada cada vez que toma Volví y se pega, yo no le pongo goma Dime en qué estamos, dime en qué somos No sientas que te presionó Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Dime en qué estamos No sientas que te presionó Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero no lo menciono